¿Por qué te conocí? Si antes de amarte yo era feliz Ahora está por ti Y no tengo nada si no estás junto a mí Sueños rotos, noches frías Yo sin tu amor, presa y vacía Y nuestro amor, una fantasía Y mi corazón, una agonía Sueños rotos, noches frías Yo sin tu amor, presa y vacía Y nuestro amor, una fantasía Y mi corazón, una agonía Solo me acompaña mi cuarto el reloj Que me dice que el tiempo no da marcha atrás Sigue triste nuestra habitación Y me preguntan los recuerdos ¿Por qué no estás en mi cama? Solo existe la imaginación De tenerte aquí a mi lado Pues me muero de las ganas Sueños rotos, noches frías Yo sin tu amor, presa y vacía Y nuestro amor, una fantasía Y mi corazón, una agonía Sueños rotos, noches frías Yo sin tu amor, presa y vacía Y nuestro amor, una fantasía Y mi corazón, sigue una agonía Solo estoy aquí pensando en ti Encerrada mi habitación Queriendo llamarte pero no, no puedo, no Solo vienen recuerdos que atormentan este corazón Y hay tanto mal que hace que pierda la razón Sueños rotos, noches frías Yo sin tu amor, presa y vacía Y nuestro amor, una fantasía Y mi corazón, una agonía Sueños rotos, noches frías Yo sin tu amor, presa y vacía Y nuestro amor, una fantasía Y mi corazón, una agonía Realidad Muchas gracias 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 por ver el video.